La misma lucha por ustedes! Cada pueblo que el judo lanzó, la ley respetando la tribunión. La lucha por todos, la lucha por todos, la ley respetando la tribuna. ¡Va a esta agresión hermano! Nosotros no tenemos armas, ustedes son los que tienen las armas. ¡Bajen las armas hermano! Nosotros no tenemos nada. No los estamos agrediendo ni nada. La lucha es por todos, es por ti, 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 por ti. Es por ti, es por la señora, es por todo. Mira, no le hacen nada. ¿Cómo es posible? Que yo tengo que hacer una puta sola. De tres horas, hermano, para poder comprar un puto pollo. Un puto pollo, hermano. Hermano, te cuento que el celdo que te hagas en tu casa no te alcanza. ¡Viva, reacciona! Es por todo, no es por todo. Mi papá es hogar y por todo, mi papá me te crió a punta. De orden no hay vaca, hermano, a punta. De orden no hay vaca, no hay huevo. Con ganado y de no me la vaca. La mano de vos de vaca, hermano. Trabajando. Trabajando para nuestro país, hermano. Porque tenemos un futuro. No queremos para que nos matemos, porque no nos quedan las calles. Marico, porque nos mandamos por un teléfono. Por un grito de teléfono. Marico, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar. Y estamos todos. La juventud es para todos. Yo sé que lo tienes que hacer en su hijo. ¿Y saben qué? Estoy luchando por tu futuro. Por mis hijos. Por mis hijos. Por mis futuros. Porque se que si seguimos en esta baile. Vamos a acarabar. Vamos a ser un cubador. Entiéndalo. Que por piche 2.000 bolívares que le pagan a usted por lanzarnos bomba, no se gana nada. Igualito tiene que hacer la cola, tiene que hacer la cola para hacer mercado. Y en el mercado, muy nada, los malandros que están desatados. Y el chum. Es posible que el Estado de Bolíva sea el barrio más grande de Venezuela, el barrio. Porque están quejones como Caracas, marica, yo vengo a Yaracú. En Yaracú los de los de pichos son de 5 pichos, hermano. Porque hay una planca tartónica. Marico, pero allá, yo me vine de allá por estudiar, hermano, para estudiar. Para echarle bola a la vida. No para guarigiar un coño de la madre, hermano. Yo me vine por mi futuro. Yo dejo a mis padres allá echándole bola. Para que me mantengan aquí en esta mierda, yo también trabajo aquí. Yo trabajo en una perretería, hermano. Y no me importa decirlo, marico. No me importa porque yo soy yo. Yo soy venezolano, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos. Cada quien, otro, eso es lo suyo. Aquí no le gusta que den un carro, un par, un par. ¿Pero qué sí? Porque tú te la ganes con un mil, oye, que los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos, los venezolanos. Porque tú, la gente, 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 la gente. No porque tú, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente. Pero esto es que están allá arriba, hermano. No quieren bien para la persona, no quieren bien para nosotros. Porque ustedes, y ustedes, y para los venezolanos. Porque ustedes los matan como unos perros. ¿Y qué pasa? Ah, mataron a un policía. Se acabó. Pero mataron a uno de ellos. Mira. Y bueno, es muy viejo. Suito, cañerilla. ¿Qué pasó? Entran a apoyar. Todos los chavos están presos. No se asusten, no se asusten. ¿Sabe que hay cuatro dos? ¿Sabe que hay un chico marido? Se lo repetí hace rato. En muchos graduandos, como es. Cuando se han hecho su pequi, cuatro, de la mes. Y de repente, en el 16 se ha tomado un refresco. Vienen dos colectivos, ustedes, le golpean, le meten un coquete, le quitan el armamento de la mesa. Ustedes los caballos. ¿O no? Estoy equivocado. ¿Cómo está? Yo he quemado esto. Ah, yo le viví. ¿Sabe qué? Tú eres mi policía. Mi policía nacional. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que te va a dar más de lo que pasa? ¿Cómo es posible que te va a dar más de lo que pasa? ¿Cómo es posible que te va a dar más de lo que pasa? Que también, que tenemos una fuerza de un pizarro de la mesa. Dejan carnet. Dejan carnet de los que te vayan por acá, de colectivos, a la piedrita. ¿Verdad? O sea, vamos a contar una alcalde en el Parque Carabobo. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿En el otro lado? ¿Verdad? Que los pares. Y el tipo saque ese carnet de basura y pase por encima de ustedes. De repente los tipos pasan en un calero, un mestrón. ¿Verdad? Un DM, chico. ¿Verdad? Porque tengan ese carnet, pasan por encima de ustedes y dan pasar a la motochimba a solicitar. ¿Ah? No estás de acuerdo en eso Porque tú estás para hacer la justicia ¿Verdad? Para hacer un procedimiento ¿Ustedes están claros? Cuatro votos, hijo Que nosotros estamos aquí en una lucha patriótica Porque el imperio No es Estados Unidos, mano, ¿hasta cuándo? El imperio es Cuba Mi padrino se delivió Ha ido a Cuba Y me creo un carajito presa de 14 años Porque es una más de mango Se le caían los mangos Y el doctor lo recogió, puso una mesita Pa' vender o pa' llevar comida Pa' su casa ¿Sabes qué pasó? Lo metieron preso Porque la tierra es el Estado El árbol es el Estado Y los frutos que bota esa mierda Es el Estado Y lo metieron preso ¿Me entiendes? Si no lo estoy cayendo a poco Porque yo me hice santo en Cuba Y yo sé cómo hacemos esa mierda ya Allá ganan 10 dólares al mes Ah, mirá que eso es posible, hermano No es posible, marico El imperio es Cuba, hermano No es la Unión Europea No es Estados Unidos No es esa mierda, es Cuba No quiero burla, marico Porque son seres humanos, weón Y yo lo bendigo siempre, hermano Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Como nos bendice mi mamá Cada vez que salimos a esto Porque nosotros no venimos A lanzarle piedra a los policías A los guardias Venimos A los guardias Así como estamos ahorita Pero siempre llegan reprimiendo Lanzando perdigones Lanzando bombas Dios los bendiga Y no los mate lampas De pana Y se les quiere burla De 10 ¿Ustedes están claros? ¿Ustedes están claros? Que en los penales hay R15 M16 López Dime para afuera con selector Con mira, telescópica Linterna y toda mierda Ustedes lo saben ¿Ah? Entonces eso sí hay que pasarlo por alto Porque los tipos llevan un carro pesado Y a Iribalera Le tiemblan los ovarios Hace una requisa ¿Ah? ¿Tan claro? Iribalera Iribalera es una cagada Ella le pide permiso Los principales Para poder lanzar un allanamiento Y una requisa Y ponen unas mariqueritas ahí ¿Ah? ¿De qué viven los penales? De la droga Del narcotráfico De eso viven ¿Me entiendes? Es chismos, weón Este partido oficialista Que está ahorita en el poder Lo que no ha hecho es Arruinar el país Dividido Dividido Porque cuando estaba Copen ¿Qué edad? Y está esa partida Que yo tenía como 3 años No había nacido Porque yo tengo 26 años de edad No había ese pedo Ah, que había hambre No, había hay hambre ¿Ah? ¿Qué bonita hay hambre? Pero más que da Ay, tonto Pero más que da No Igual que da De repente Igual ¿Ustedes la mayoría? ¿Quiénes? ¿Sentores populares? ¿Cierto? Claro que sí Porque ninguno responde Porque no tienen orden Ni responderle a uno Eso no debe ser así ¿Entendido? Es una instaura Tenga conciencia, mano La dirección Que yo también Tuve el barrio Que aquí todo ¿Sabemos que los barrios no bajan? ¿Sabemos que los barrios no bajan? ¿Sabemos que no bajan? Porque los colectivos Cuando el medio barrio está bajando La necesidad que hayan 100 colectivos Con 10 colectivos Que pasen un metro o un DR Con un Keremicó Con un L15 ¿Cómo el barrio va a bajar? Ustedes lo saben No bajan Hermanos, se les lo saben Cuídense, hermana Nosotros ya están Nos sacamos No, 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 no No, no estamos de Parán, Venezuela, papá. Podemos observar cómo los manifestantes de la calle Elisa de Chacao dan la mano a la Policía Nacional Bolivariana. Son de... olvidar la protesta. Son las 10 y 59 de la noche. Podemos observar cómo los manifestantes se aproximan al piquete de la Policía Nacional Bolivariana a dialogar de una forma pacífica y estrecharon la mano.